A veces sientes es magia Porque el dolor jamás se herirá Caminas en la tempestad Quizá no puedes continuar Sientes que todo sale mal ¿Y crees que no lo logras? Solo confía en Dios La solución en la dará Espera el tiempo de Dios Tus promesas cumplirás El despierta lo dará Se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene el poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Espera el tiempo de Dios ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.